Una intervención, una ponencia que no podía faltar en esta parte introductoria y es, esto estamos haciendo en España, pero ¿qué pasa por Europa? Tenemos con nosotros a María Bache Barrena, que hemos trabajado muchas veces con ella aquí en el Instituto de Doctor Roja. María es doctora y profesora titular de la Universidad en el Departamento de Física Aplicada en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid. Y está desarrollando su actividad investigadora en el campo de la acústica de la edificación. Y ha sido vicepresidenta del proyecto europeo COS-TU-0901, Integración y Armonización de Parámetros Acústicos en el marco de edificaciones urbanas sostenibles. María, muchas gracias por venir. María nos va a hablar del marco normativo en Europa en acústica en la edificación. Cuando quieras. Bueno, lo primero, buenos días a todos. Agradecer al Instituto de Doctor Roja que me invitara a participar en esta jornada sobre acústica en la edificación. Y bueno, me toca el papel de hablarles sobre normativa en acústica en la edificación en el panorama que tenemos en Europa. Entonces, la normativa es una cosa lenta en su evolución, no cambia de un día para otro. Bueno, yo fui invitada hace un año a hablar sobre este tema. He adaptado, modificado las cosas que han cambiado. Entiendo que la audiencia no es la misma, pero bueno, espero que les resulte interesante lo que les voy a contar. Yo tengo que hablarles como representante de un grupo de trabajo que pertenezco al subcomité de normalización de acústica de la edificación aquí en España y represento a España en algunos grupos de trabajo en Europa. Europa es grandísima y variabilísima. Es decir, tenemos culturas muy diferentes, tenemos soluciones constructivas muy diferentes, tenemos formas de pensar respecto al ruido muy diferentes. Entonces, todo lo que afecta a la normativa, a la evolución de la normativa, pasa por debates y no siempre hay consenso, como en otros ámbitos de la globalización en Europa. Y un poco de esto también vamos a hablar hoy. Bueno, como comentaba, es mi obligación transmitir esta información por una razón fundamental. Cualquier cambio normativo a la postre trae consecuencias. Es decir, si a nosotros nos obligan a cumplir una determinada cosa desde Europa, esto puede tener consecuencias económicas y puede tener consecuencias en las empresas, en el usuario, y la obligación nuestra es transmitirlo anticipadamente para que el sector se pueda preparar para lo que pueda acontecer. Entonces, eso es una de las razones fundamentales de la presentación que les voy a hacer hoy. Aunque ya sabemos, me gusta empezar con el problema del ruido. No es nada nuevo. El problema del ruido podemos tomárnoslo a broma, a chiste, pero es una cosa que realmente, como yo intento poner en esta figurita de aquí, nos causa muchos quebraderos de cabeza. Yo he oído ya muchas veces que efectivamente el problema del ruido no lo pagamos con dinero. Nosotros nos compramos una vivienda y cada mes pagamos a fin de mes nuestra factura de la calefacción y eso nos afecta. Todos los días oímos la tele del vecino, el ronquido del vecino o los coches de la calle. Como no lo pagamos, le prestamos menos atención, pero no deja de ser importante por ello. Ya en el 2004, la Organización Mundial de la Salud elaboró un informe en el que se hablaba y se decía que los efectos nocivos del ruido en las viviendas sobre nuestra salud son del mismo orden de magnitud que los efectos nocivos del ruido de tráfico. Sin embargo, el ruido de tráfico es algo muy considerado, es algo en lo que se está trabajando ya, como vamos a hablar dentro de un momentito, y el ruido de las viviendas en las viviendas es un poco olvidado. No está considerado como entendemos que debería ser considerado. De hecho, la Organización Mundial de la Salud hace, yo creo que fueron dos o tres años, sacó un informe que es público y se pueden ustedes descargar sobre la incidencia del ruido ambiental en nuestra salud con todo el coste económico, en coste de pérdida de días de vida, o saludable, en incidencia en distinto tipo de enfermedades. Si, además, la misma Organización Mundial de la Salud dice que es del mismo orden de magnitud del ruido en las viviendas, deberíamos prestarle atención. ¿Y cómo podemos reducir el ruido? Esto a modo de introducción puede parecer banal, pero a mí no me lo parece. En nuestras viviendas tenemos fuentes de ruido que son domésticas, que no podemos evitar porque somos nosotros o nuestros hijos son gente que vivimos en las casas. Entonces, podemos educarlos, podemos intentar reducirlos, pero no los podemos eliminar, porque son parte intrínseca de nuestras vidas. Otro foco de ruido que nos afecta siempre es el ruido ambiental, que también podemos trabajar por reducirlo, pero, evidentemente, por mucho que mejoremos el transporte urbano, los planes de acción, va a seguir conviviendo con nosotros. Y tenemos que tener la capacidad de desarrollar vida social. Y cuando me refiero a vida social, no es que yo no quiera oír al vecino cuando toca la guitarra, sino que yo quiero tocar la guitarra y quiero no molestar al vecino. Y eso tenemos que tener capacidad para hacerlo en nuestras viviendas. Entonces, en realidad, podemos educarlo, reducirlo, pero no podemos eliminarlo. Estos son más o menos, hay instalaciones, hay otro tipo de focos, pero a los que me dirijo así principalmente. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer, lo que nos estaban contando hace un momento Teresa, también utilizar soluciones que llamamos acústicamente robustas. Existen en el mercado e información, capacidad técnica y materiales, para construir de forma que podamos desarrollar nuestras actividades en las viviendas sin perjudicar al vecino, sin tener efectos nocivos sobre la salud. Las existen y a mí me encantaría vivir en esta. Pero no todos podemos vivir en una solución acústicamente robusta como es este castillo. Vivimos en ciudades y tenemos que limitarnos a estas condiciones de contorno. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues podemos intentar que la legislación nos ayude a avanzar en la dirección correcta. Como ya se ha hecho en otros entornos, como por ejemplo, obligo a poner el cinturón de seguridad y todos nos lo ponemos. Obligamos a no fumar en espacios públicos y ya no lo hacemos. Bueno, pues tenemos que empujar, hacer fuerza, para que en largo plazo estas prestaciones acústicas lógicas y normales y deseables sean lo habitual y no sean lo excepcional. Hay normativa de ruido ambiental desarrollándose ya desde el 2002 en Europa, desde el 2009 también. Es decir, tenemos normativa relativa al ruido ambiental importante. Hay normativa que intenta plantear cuáles son los objetivos de calidad acústica o de otros términos en el interior de las viviendas. Va a haber normativa de cómo medir esas prestaciones acústicas, que es parte de lo que yo les voy a hablar hoy, cómo vamos a medir las prestaciones acústicas y de qué manera la normativa está cambiando. El título es el cambio de la normativa. Hay normativa de exigencias de protección frente al ruido, también un tema del que voy a hablar hoy, que son las exigencias de protección frente al ruido, no solo en España, que ya supongo conocida, sino en el resto de Europa. Y luego también hay normativa para verificar el cumplimiento de estas normativas, de exigencias, mejor dicho, en lo que hoy no vamos a entrar. Los temas de hoy van a ser los dos marcados en azul y directamente voy a empezar por el primero de ellos. Un poquito de historia. ¿Cuándo empieza en Europa la primera normativa de protección frente al ruido en las viviendas? Empieza como una recomendación, no como una norma. Es una R, 140. El 140 nos sonará a todos los que estemos en el sector de la acústica de edificación. Y es un documento que tiene solo 11 páginas. Pequeñito, una recomendación de qué es lo bueno. Con el paso de los años, después de 40 y pico años, en 2006, esa recomendación ya es una norma que tiene 18 apartados, que trata de todo, desde el ruido de aéreo, impacto, fachada, el ruido de lluvias, situaciones especiales, todos los epígrafes que tiene. Y tiene 500 páginas. Empieza a ser un poco un mar en magnum de normativa. Y, además, empiezan a aparecer otro tipo de normas, como son medida de aislamiento por intensidad, estimación del aislamiento en base a los parámetros físicos, transmisiones por flancos. Y, bueno, se decide reordenar un poco todo lo que es la normativa de acústica en la edificación, englobando en una serie todo lo que va a ensayos en laboratorio y en otra serie todo lo que va a ensayos in situ. Desde el 2010 ya tenemos reagrupadas todas las partes de la 140 en laboratorio y estamos en el proceso de regruparlas de in situ. Yo, precisamente, bueno, pues de lo que les voy a hablar es de la serie de medidas normativa relativa a la medida del aislamiento in situ. Las del laboratorio se entiende que también están ya consolidadas y, por ser esto lo nuevo, es un poco donde me voy a centrar. En síntesis, la serie completa queda agrupada de esta manera. Una parte dedicada a ensayos en laboratorio, otra parte dedicada a ensayos in situ, otra parte dedicada a la medida de las transmisiones por flancos, a la incertidumbre. Y las partes 1, 2 y 3 de la 16283 irán destinadas a medida de ruido aéreo, ruido de impacto y fachadas in situ. La parte 1 está aprobada, está transcrita como norma española, como norma 1, UNE, y las partes 2 y 3 en ISO se encuentran como borradores finales y es de prever que antes de fin de año las tengamos también posiblemente traducidas en España. Yo no entro y no sé de qué manera pasan a ser obligatorias para verificar el cumplimiento del DBHR, porque no se ha modificado la alusión que se hace en su momento. Ahí no sé cómo irá el entramado. Lo que sí es verdad es que en cualquier laboratorio en principio debería pasar a medir de acuerdo a la nueva normativa aprobada. Bueno, ¿y por qué este cambio? ¿A qué se debe? Bueno, se debe, como decía al principio, a que había un mare magnum de 18 series y se quería ordenar. Eso en primera instancia. En segunda instancia, se debe a que había una fuerte corriente en toda Europa. Existe, no había. Hay una fuerte corriente, sobre todo en el norte de Europa, en el que se pretende incluir lo que ocurre en las viviendas por debajo de 100 hercios en materia de aislamiento. Hasta ahora, nosotros, cuando hablamos de aislamiento, consideramos el margen de frecuencias entre 100 y 5000 hercios, pero hay una corriente importante que quiere saber qué está ocurriendo debajo, porque hay soluciones constructivas que, a lo mejor, son un poco más deficientes a bajas frecuencias. Entonces, ese es uno de los problemas. ¿Qué pasa? Que a bajas frecuencias o por debajo de 100 hercios, para los volúmenes normales de los recintos en viviendas, pues no podemos asegurar que el campo sea difuso en comportamiento muy modal y la distribución de la presión sonora no es uniforme en toda la habitación, si la habitación es pequeña y a bajas frecuencias. Y, bueno, pues se pretende introducir una nueva forma de muestreo, reducir la incertidumbre de muestreo y, de paso, corregir algunas pequeñas cosas que se habían detectado en las normas existentes que no funcionaban bien. Entonces, voy a hacer hincapié en las modificaciones más importantes que yo he detectado. Cabe señalar que la persona responsable de la modificación de esta serie es un inglés, entonces, lógicamente, se nutría, aparte de lo que aportan el resto de técnicos de otros países, pues de la información de los consultores en acústica en Inglaterra. Luego, de alguna manera, aparte de los cambios, están bastante influenciados por el entorno británico. Una de las primeras modificaciones con respecto a la normativa existente es que desaparece la opción a medir en bandas de octava. En la 140 se permitía la medida en bandas de octava y, a partir de los valores en octava, calcular los valores únicos o medir en tercios de octava y calcular el valor único. Esto daba lugar a valores únicos diferentes, sobre todo cuando en alguna banda había alguna deficiencia de aislamiento porque pillabas una frecuencia crítica de la solución constructiva. Entonces, una de las ideas es decir, bueno, vamos a quitar esta ambigüedad y, además, dejar el trabajo en octavas para métodos de control y el trabajo en bandas de tercio-octava para métodos de ingeniería, que se llama. Otro de los cambios que aparecen es que recomienda activamente, o sea, la norma recomienda el uso de los valores únicos que se llaman estandarizados. Un poco la idea, es decir, vamos a olvidarnos de los normalizados, pues aquí había oferta de elegir normalizado o estandarizado y vamos a intentar trabajar todos en la dirección de utilizar parámetros estandarizados al tiempo de reverberación. Otra de las modificaciones que aparecen en esta nueva serie es relativa al espectro de emisión en la fuente sonora, bueno, del campo sonoro en la sala emisora. Antes se exigía que entre bandas adyacentes no hubiera diferencias de más de 8 decibelios y ahora esto se rebaja a 6 decibelios siempre por encima de 100 hercios. ¿Por qué este rebaje, por decir, esta rebaja en las exigencias? Pues porque se entiende que, bueno, primero, como va a haber otro método, vamos a ver a continuación, específico para bajas frecuencias, no vamos a exigir tanto y como va a haber nuevas formas de muestreo, pues también porque se quejaban los consultores, decían que, bueno, pues que era más complicado de conseguir, entonces, bueno, pues se estudia y dice, bueno, podemos rebajar hasta aquí esta exigencia. Y también, aunque ya existía, se dice explícitamente que es necesario verificar la directividad de las fuentes que se utilicen para todo tipo de fuentes. Parece, en la 140 era un poquito ambiguo y parecía que solamente estas verificaciones se tenían que hacer para las fuentes dodecaédricas y aquí explícitamente dice que cualquier fuente que se utilice tiene que pasar este proceso o tiene que cumplir este proceso de cualificación de las fuentes. Estos son como cambios pequeñitos que están ahí detectados. También hay un pequeño cambio en el método de cálculo del aislamiento, un pequeño sutil, pero que si uno es un laboratorio debe atenerse a lo que manda la norma, ahora lo veremos. Propone nuevas formas de escaneo, también lo veremos ahora, por eso no me detengo. Nos va a proponer tanto para cualquiera de las tres partes, aéreo, impacto, o fachadas, un procedimiento exclusivo a utilizar cuando queramos conocer el aislamiento por debajo de 100 Hz y en volúmenes pequeños y en la de ruido de impacto introduce como normativo, antes existía a título informativo, como normativo otra fuente de ruido de impacto que es lo que se llama la bola de caucho. Vamos a ir viendo cada una de estas un poquito más despacio. El cambio que propone al método de cálculo es sencillamente calcular un aislamiento para cada posición de fuente. En el método anterior, en la metodología de la 140, se hacía un promediado del muestreo del campo sonoro en la sala emisora, que teníamos un nivel de presión de emisión en la sala emisora promedio, otro en la receptora promedio con varias posiciones de fuente, varias posiciones posiciones de micro y se calculaba un solo aislamiento y ya está. Lo que propone aquí es que para cada posición de fuente determinemos un aislamiento y si hemos usado cuatro posiciones de fuente, hacemos el promedio de esos cuatro valores de aislamiento y ese será el aislamiento que vamos a dar como solución. Normalmente, nosotros venimos usando dos posiciones de fuente para aéreo, entonces aquí tendríamos un 2 en el denominador, para impacto usamos 4, tendríamos un 4, pero el resultado es un poquito diferente si lo hacemos de una manera o de otra. Esto tendrá alguna consecuencia, algún matiz, sobre todo para los que hayan leído ya la norma y me sigan en lo que voy contando cuando veamos el procedimiento específico de bajas frecuencias. ¿Qué más cambios introduce? Este cambio introduce una nueva propuesta de escaneado manual, es decir, tanto en la sala emisora como en la sala receptora, la sala emisora para aéreo y en la sala receptora para impacto aéreo y fachadas, nos permite muestrear el campo sonoro estando el operador en el interior de la sala. Esto viene porque los consultores que iban en situ a hacer medidas y medidas y medidas y medidas decían, bueno, primero, nos resulta muy tedioso llevar tanto cableado, nos resulta muy tedioso el trípode y posiciones, es mucho más práctico ir el operador. Y además, no solo eso, sino que cuando estamos midiendo en situ, muchas veces hay ruido de fondo, pues estás midiendo en un sitio que a lo mejor están terminando la obra y tú has pedido que vas a ir a medir, pero hay un portazo, entonces, si el operador está viendo la medida mientras se hace la medida, puede decidir, no la registro y la repito. Estoy escuchando y monitoreando el ruido de fondo desde el interior de la sala. Entonces, nace de una petición de los consultores de poder estar en la sala cuando se hacen las medidas, sobre todo en recepción. ¿Qué modelos de escaneado manual propone? Pues propone estas figuras en el que el operario está quieto o como mucho, gira sobre sí mismo, muestra un número suficiente de puntos, esto está en algunos artículos, demostrado que todo ese muestreado se corresponde como poco, al menos, a cinco puntos fijos no correlacionados, por encima de 100 Hz y conforme va subiendo la frecuencia, pues se corresponde con muchísimos más puntos de medida no correlacionados. Y todas estas trayectorias tienen en común, menos una de ellas, que ninguna coge puntos paralelos a las paredes, normalmente, excepto la cilíndrica, pero la cilíndrica, bueno, pues también se incluye porque desde Suecia se insiste que ellos utilizan eso y que funciona y que no tiene problemas, pues se incluye en la norma. Desde mi experiencia, si alguien todavía no lo está haciendo, yo recomiendo la última de ellas. Es la más fácil, es la que menos te mueves, es la que menos ruido haces cuando lo haces y, bueno, yo al probar es la que más recomiendo si alguien va a empezar a hacerlo. No es obligatorio, uno puede seguir ofreciendo su trípode en posiciones fijas y ya está. Entonces, para el procedimiento que la norma llama por defecto, que es el que puede usar siempre que los volúmenes sean mayores de 20 Hz, 25 metros cúbicos desde 50 hasta 5.000, ese podría usar una jirafa si la fuera a llevar a in situ, cosa rara, puede usar puntos fijos, puede usar escaneado manual. ¿Qué pasa cuando quiero por debajo de 100 Hz y volúmenes de menos de 25 metros cúbicos? Ahí sí, tengo que recurrir al método específico que se llama. Insisto, hago aquí también un paréntesis, nosotros, nuestra normativa no nos obliga, luego, un laboratorio español, no tiene por qué realizar medidas por debajo de 100 Hz. Yo lo recomiendo mucho porque es a donde vamos, pero no estamos obligados. Por lo que respecta a la acreditación en AC y hasta donde yo sé y me puedo confundir, parece ser que están permitiendo acreditación parcial, es decir, bueno, me acredito a la 162831, pero no al procedimiento de bajas frecuencias porque no lo voy a utilizar. Entonces, casi casi es una acreditación facilita, por así decir. Bueno, ¿en qué consiste este método? Este método se basa en el fundamento físico, en que, bueno, como hay una distribución modal en la sala y no es uniforme y no podemos suponer que va a ser igual la presión en todos los puntos, además de haber hecho el muestreo estándar, el de por defecto, voy a hacer un muestreo añadido en las esquinas de la sala porque en las esquinas los valores de presión son más altos. Entonces, bueno, cojo los valores de presión en puntos que van a ser más altos, los promedio, los pondero con los del centro de la sala y ese va a ser el valor. Esta es la filosofía. ¿El cómo lo hago? Bueno, la idea es compensar esta distribución modal. Lo voy a hacer solo para 50, 63 y 80, para esas bandas de tercio de octava y voy a calcular lo que se llama un nivel de low frequencies, de bajas frecuencias, que va a ser una ponderación no 50-50, sino una con un tercio y otra con dos tercios, de un valor que se llama L esquina, lo encuentro aquí, un valor que vamos a llamar la esquina, que enseguida vemos cómo se mide, y el valor L que es el que hayamos obtenido por el procedimiento habitual, ya sea el escaneado, los puntos fijos o el que fuere. ¿De acuerdo? Los ponderamos no a partes iguales, pero los ponderamos y encontramos, este será el valor del nivel a 50 hercios en la sala receptora, el valor del nivel a 63 hercios en la sala receptora o en la emisora, si la emisora es de menos de 25 metros cúbicos. ¿Cómo calculamos la esquina o cómo medimos la esquina? Pues la norma dice que hay que medir en cuatro esquinas, que dos tienen que estar arriba, dos tienen que estar abajo, esto está en la norma, lo pueden leer, y nos dice, bueno, unas condiciones de distancias, y sobre todo lo más importante que dice es si utilizamos varias fuentes que operan simultáneamente, digo, bueno, pues yo he medido en esta esquina, en esta esquina y en esas dos, pues para 50 hercios tomo ese valor porque era el más alto, para 63 tomo el de aquella esquina porque era el más alto y para 80 cojo el de esta esquina porque era el más alto, siempre me voy a quedar con el mayor de ellos, ¿vale? Y ese va a ser el nivel de esquina, luego lo promedio con el que tenga por el procedimiento por defecto y eso lo uso para el cálculo del aislamiento. Y si tengo solo una fuente que es lo que hacemos normalmente y la ponemos en varios sitios, pues lo que tengo que hacer es un promedio de los valores máximos para cada posición de fuente. Normalmente, esto sería un 2 para nosotros, Q es el número de posiciones de fuente y tendríamos solamente dos sumandos para 50 hercios esta ecuación, para 63 hercios esta ecuación, para 80 hercios esta ecuación. El valor máximo para la posición de fuente 1, el valor máximo para la posición de fuente 2 y hago el promedio. Y eso es lo que utilizaré como el esquina, ¿vale? Con este valor de la esquina, me repito, vuelvo a la formulita, pondero con el valor por defecto y encuentro el valor de bajas frecuencias. Aquí ya me ha hecho alguien alguna observación que me ha llevado a pensar y yo misma consulté con el padre de la norma, por decir, bueno, ¿y esto cómo se come? Porque aquí hay una ambigüedad en la norma. La norma no dice específicamente si esto, si algún, el valor de L que cojo aquí es el promedio de las dos posiciones de fuente o de las n posiciones de fuente o uno para cada posición de fuente. A lo mejor yo entiendo que el que no sabe de esto no me sigue, pero los que estáis metidos en este ajo sí me van a seguir. Hay ambigüedad en la norma. ¿Qué sería más lógico? Puesto que, como yo he dicho hace un momento, hace un ratito, he dicho que el aislamiento lo vamos a obtener para cada posición de fuente y luego haremos un promedio, nos interesa tener un L y a bajas frecuencias para cada posición de fuente para poder seguir en el criterio que nos decía al principio de la norma. Entonces, recomiendo o recomendamos consultado con, como digo, con los paridores de la norma ir por el camino en el que para cada posición de fuente calculo un L, lo promedio con L esquina, aunque aquí están todas, encuentro un valor de bajas frecuencias para cada posición de fuente. Si alguien tiene alguna duda, pues siempre me puede consultar, estoy disponible para lo que haga falta. Y por último, el último cambio que al menos yo he detectado en esta serie es la introducción o es significativo, es la introducción de una nueva forma de excitar a ruido de impacto que está utilizado ya en Corea y en Japón y la idea es emular o simular el impacto de personas andando descalzas por las casas o niños saltando, es decir, un impacto pesado blando, que la máquina de impactos normalizada que utilizamos normalmente no emula este tipo de fuentes de ruido. Entonces, esto consiste en una bola que está también perfectamente definida, sumada a su geometría, el impulso, el golpe que tiene que pegar en el impacto lanzada desde un metro y esto se utiliza como fuente de ruido de impacto. Se lanza desde distintas posiciones y para cada posición de impacto varias posiciones de micrófono y lo mismo y se promedia, por así decir. La idea es un poco la misma. ¿Qué se mide y qué se calcula y qué se regula con esta fuente de ruido? Pues lo que se hace es para cada posición de bola mido en varias posiciones de micro y hago yo el promedio. Para esta posición de bola mido lo que se llama el L máximo en ponderación fast y hago un promedio. Y luego, a su vez, lo hago el promedio de las muchas posiciones de bola que haya podido utilizar. Es un promedio para una posición de bola y luego para todas las posiciones de bola. Pero no es este parámetro el que se reporta tampoco, sino que se corrige con unos términos que vienen aquí. C, 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 que parece algo pero no es nada más que el tiempo de relación y el volumen de la sala. Está en la norma, parece que es algo complejo pero no lo es para nada. Y lo que se reporta es este último indicador que es un nivel de impacto máximo pero corregido. El informe de ensayo se parece a lo que estamos acostumbrados a ver pero no es igual. Para empezar solamente va de 50 a 630 hercios. No existe un valor único. De esto no hay un procedimiento para determinar un valor único. Luego el informe es el espectro. ¿Y qué más importante? Ah, bueno, lógicamente esto tampoco se corrige por el procedimiento de bajas frecuencias porque no existe correlación no se conoce que exista una correlación entre los niveles de esquina cuando se está utilizando esta fuente de ruido de impacto. Pero sí con la máquina de impactos. Bueno, pues estas son las novedades de la serie 16283, las más importantes que yo haya podido detectar. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte que sería hablar de la normativa de exigencias de protección frente al ruido. En España, nuestra normativa de exigencias de protección frente al ruido es el de BHR, lo conocemos, pero vamos a ver un poco cuál es la situación en el ámbito internacional que es un poquito también parte de lo que yo les tengo que contar. Para empezar, los parámetros que regulan el aislamiento acústico en la edificación son muy variados. Esto genera un caos administrativo, es decir, si yo voy a hablar con un técnico de Finlandia o con un técnico de Austria, no estamos hablando el mismo idioma. Yo hablo de un parámetro de aislamiento, él habla de otro. Eso sería bueno corregirlo, sería aceptable. Luego, en Europa ni siquiera todos los países contamos con exigencias en materia de aislamiento en la edificación. Hay países que todavía no tienen, hay países que tienen desde mucho antes que nosotros y hay países que todavía no tienen. Entonces, también hay un camino por recorrer en este sentido. Y en el mejor de los casos, suponiendo que dos países hablen el mismo idioma y regulen el mismo parámetro, no tenemos el mismo valor de exigencia. Yo puedo hablar de kilómetros por hora, pero en mi país son 110 y en el otro son 130. Pues nosotros podemos hablar del mismo parámetro de aislamiento y también tener distintos valores límite. Entonces, les voy a introducir en este tema un poco. Cuando uno mide el aislamiento se saca un espectro, es una propiedad de los cerramientos que varía con la frecuencia, pero para informar siempre damos un valor global, un valor único. Ese valor único se puede calcular de muchas formas y la normativa que lo regula es la ISO 717, de cómo pasar de valores en frecuencia a valores globales. Y esa normativa es muy permisiva o da muchas opciones porque cuando se ha ido mejorando o actualizando, pues cada país decía no, pues es que en mi país esto es importante y se van añadiendo cosas. Entonces, añaden, aparte de los descriptores por así decir, más normales, que si índice de reducción sonora o diferencia de niveles, por ejemplo, pues si lo estandarizo al tiempo de oración o al área de absorción. Y luego hay una serie de términos correctores que se llaman términos de adaptación espectral que nos informan un poco de si las prestaciones de esta solución constructiva bueno, serían un poco mejor si el ruido es esencialmente ruido rosa que se llama o es más bien ruido con un componente importante a bajas frecuencias que se viene a llamar ruido de tráfico. Toda esta casuística que nos permite combinar unos con otros R con todos estos D con todos estos nos da a que cuando un legislador va a elegir el parámetro en donde sea en Rumanía dice, ¿cuál cojo? Pues tengo muchas posibilidades y a lo mejor no coge el mismo que el país de al lado. Es decir, hay un caos como comentaba. A título de ejemplo esta transparencia a mí me gusta mucho y ya la puse el año pasado pero es que me parece que es muy didáctica. Tenemos aquí una pared una tipología constructiva son cuatro paredes medidas in situ y esas serían sus prestaciones de cara al aislamiento son parecidas es la misma solución constructiva ejecutada en distintos sitios y bueno pues esto es lo que pasa la mides y este es el aislamiento que sale. Si se calculan algunos de esos parámetros posibles que he puesto en la diapua anterior el R' o sea el índice de reducción sonora aparente es su valor global de acuerdo a la 717 con términos de adaptación espectral y los términos de adaptación espectral si no llevan subíndice son desde 100 me parece que hasta 3.150 y si lo llevan pues el espectro es decir estamos teniendo en cuenta lo que pasa a bajas frecuencias o lo que pasa a altas frecuencias si no en principio van de 100 a 3.150 bueno pues esta es la escala de valores posibles que me salen supongamos que mi exigencia fuera 54 tiene usted el aislamiento arrojado aéreo 54 dice si pero cual cual de todos este 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 bueno pues estas cuatro paredes este parámetro en concreto el índice de reducción sonora con el término de reducción espectral de 50 a 3.150 que está aquí pintado todas estas paredes tienen el mismo valor pero yo puedo jugar puedo decir bueno y si cogiera este otro índice que a mejor es el que regulan en Inglaterra que no es pero por ejemplo pues la solución constructiva daría un aislamiento de 52 porque luego siempre hablamos de aislamiento no hablamos de índice de reducción sonora diferencia de el aislamiento es 52 el aislamiento es 54 pero o para otra de estas paredes sería 51 o más interesante si quitamos como en España aquí tapado lo que pasa a bajas frecuencias que observamos pues que el aislamiento puede valer hasta 58 si yo no tengo en cuenta cómo se comporta esta paredes a bajas frecuencias pues el aislamiento es muy bueno entonces es importante saber de qué estamos hablando y que no es lo mismo y sobre todo que lo sepan o que los legisladores tengan un técnico que les asesore para que si ponen un número sea razonable y esté de acuerdo con el parámetro correspondiente bueno ahí tenemos otro caso en el que llegaría hasta 58 para otro parámetro ¿por qué? porque sumo las altas frecuencias y en las altas frecuencias pues el comportamiento es bastante bueno y me pasa de 54 a 58 por ejemplo bueno pues esto por describir un poco el problema general ¿qué tenemos en Europa? por sintetizar yo entiendo que esto igual no lo ven muy bien yo voy a señalar solo cuatro países esto estamos hablando de aislamiento a ruido aéreo Austria el parámetro que utiliza es el DNTW diferencia de niveles estandarizada y ponderación con la curva de ponderación que sube y baja y bueno establece que tiene que ser mayor que 55 o mayor que 60 esto es Austria que es un país de los que tiene exigencias más altas Italia otro indicador el índice de reducción sonora 50 Portugal diferencia de niveles pero en vez de estandarizada normalizada misma ponderación que Austria también 50 España ya es un poquito más diferente porque se suele llamar el DNTA que es el DNTW que utiliza Austria pero con el término de actuación espectral desde 100 a 5000 es lo que hacemos nosotros más o menos y tenemos el mismo valor entonces observad que Italia Portugal y España ¿cuál es la exigencia de aislamiento? 50 igual pero cada uno un parámetro diferente luego no es igual no es lo mismo es diferente ¿vale? aunque si yo hablo con un portugués me dice nosotros tenemos las mismas exigencias que vosotros pues no son diferentes y a ruido de impacto lo mismo he señalado los mismos cuatro países Austria observen el número el nivel de ruido de impacto estandarizado 48 menor por debajo de 48 o de 43 incluso Italia 63 Portugal bueno y además normalizado no estandarizado Portugal 60 y España 65 estamos a años luz de las exigencias que hay en Austria ojalá algún día podamos llegar ahí a mí me parecía interesante que cuando hablaba Teresa de las rehabilitaciones ponías los coloritos el cumplir por los pelos el decir el llegar a nuestros 65 sería su verde y consideramos que una rehabilitación aceptable pues pueden ser 70 70 es una salvajada lo aceptamos porque no nos queda más remedio pero es una barbaridad que más cosas pasan en Europa en Europa pasa que hay países que tienen un esquema de clasificación acústica de viviendas nosotros no pero hay muchos países que si el último que lo ha incorporado ha sido Italia y que pasa pues que esos esquemas de clasificación acústica dicen bueno pues la vivienda que cumple por los pelos C y luego la B y la A son calidades superiores y las por debajo la D son pues para vivienda ya construida para edificios muy antiguos tal pero más o menos todas ellas ponen el cumplir por el medio lo que pasa es que como veis cada una tiene unos valores ABCD 1, 2, 3 quality AC quality no sé cuántos y encima para algunas la A es la mejor y para otras la A es la peor o sea un caos y encima parámetros diferentes parámetros diferentes valores diferentes clases diferentes pues también un caos entonces hacia donde vamos pues vamos a intentar arreglar esto pero claro para arreglar esto lo ideal sería primero hablar todos el mismo idioma primero decir vamos a usar todos estos parámetros cuando todos usemos el mismo parámetro vamos a poner límites porque si primero no usamos los mismos parámetros malamente vamos a poder poner límites entonces yo les cuento en 2008 en el entorno de ISO se intentó crear un grupo de trabajo para hablar de vamos a poner todos los mismos parámetros trabajos 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 en el 2014 se rompe la baraja no es posible porque no nos ponemos de acuerdo igual que no se ponen de acuerdo otros pues nosotros tampoco entonces yo hace un año estaba aquí y parecía que íbamos a llegar a algún tipo de acuerdo y les contaba pues que si el R-Living el R-Traffing yo no sé si alguien estuvo pero había una propuesta pero no no hubo consenso entonces la persona que tiraba de aquel carro dijo me rindo llevo pegándome con ustedes no sé cuántos años no se ponen ustedes de acuerdo me voy y hasta que otro coja este carro y quiera tirar pues ahí se ha quedado dormido pero asombrosamente otro grupo de trabajo en el que hemos estado Teresa Carrascal y yo hemos estado varios años también trabajando en esto ya no desde ISO sino como un proyecto europeo y como fruto de ese trabajo de cuatro años sí que se hizo una propuesta de descriptores que sería bueno adaptar y una propuesta de esquema de clasificación acústica que sería bueno trabajar entonces esto pues por oportunidades políticas o lo que fuera alguien lo transpuso a ISO y ya está como borrador de proyecto en ISO es decir ya existe un borrador de propuesta de esquema de clasificación acústica como aprobado para empezar a trabajarlo en ISO cuando en realidad no ha habido un acuerdo de que descriptores utilizar pero bueno como en todas partes empieza un poco la casa por el tejado si ustedes quieren ver algo de lo que en este proyecto trabajamos lo pueden ver en esta web y ahí hay mucha información entre otras el detalle del esquema de clasificación acústica que yo les voy a presentar bueno cuando uno va a elaborar un esquema de clasificación acústica que hace ver los que hay es decir ver que hay en el mercado que existe y vamos a beber de ellos entonces primero se estudiaron los que existían y veíamos bueno algunos hacen que las exigencias sean desde 50 hercios otros solo desde 100 que hacemos que ponemos que es políticamente correcto que es económicamente viable habrá clases que sean desde 50 y clases que sean desde 100 todo eso se piensa se propone emular la certificación energética y hacer unas clases desde la A hasta la F en vez de ABCD o 1, 2, 3, 4 es decir vamos a hacer lo mismo para que sean cosas parejas parámetros tales como el tiempo de reverberación o el aislamiento a ruido aéreo con escaleras y zonas comunes lo debemos de poner no lo debemos de poner en un esquema de clasificación acústica bueno pues estas son preguntas que uno se lanza cuando empieza a trabajar en esto muchas más ponemos el ruido de instalaciones en un esquema de clasificación acústica y si lo ponemos que descriptor usamos para limitar el ruido de instalaciones para fachadas hay países que no limitan el aislamiento de fachadas sino el nivel en el interior y claro ellos defendían no, no lo mejor es limitar el nivel en el interior no, lo mejor es limitar la fachada en función del ruido externo ¿qué hacemos? podría ser el nivel de ruido ambiental un parámetro incluido en un esquema de clasificación acústica y luego lo más complicado ¿cómo clasifico la vivienda? tengo un dormitorio o una fachada que es A a ruido de impactos es C y a ruido aéreo es B ¿qué le pongo a la vivienda? A, B o C o al edificio todo esto pues daba para mucho pensar al final la propuesta que se hace con el punto de partida que tiene ISO porque cogió esa misma propuesta fue incluirlo todo dijo bueno pues vamos a meter aéreo impacto fachada instalaciones y tiempo de reverberación en zonas comunes todos esos parámetros van a ir al esquema de clasificación acústico vamos a coger como he comentado desde la A a la F y saltos de 4 decibelios entre escalas y de momento vamos a dejar elegir o lo coge usted de 100 o lo coge usted de 50 porque no había acuerdo y luego como descriptores puesto que en este costa habíamos trabajado en intentar llegar a un consenso de descriptores pues se utilizan algunos de los muchos que existen pero de los que existen no uno nuevo o sea no se inventa un nuevo parámetro sino que dice bueno de los que existen pues en realidad prácticamente para aéreos el nuestro para impactos el nuestro es el DNTA lo que pasa es que todavía el margen de frecuencias está así un poquito en el aire vale y se opta por calificar a la vivienda o el edificio con la más baja la peor nota si usted es C en alguna de las cosas su vivienda es C aunque sea A en fachada y aunque sea B en impacto vale esta es la opción que se ha tomado entonces la propuesta un poco por informar quedaría de esta manera hay aunque pone DNT 50 DNT 50 podría ser DNT 100 para nosotros queriendo decir que todo está calculado solo teniendo en cuenta lo que pasa desde 100 hercios estas serían las mejores clases y España caería más o menos ahí es decir nuestra prestación actual suponiendo que es desde 100 y no desde 50 seríamos clase de es decir por debajo quedarían la vivienda ya construida y como margen para vender o como técnica de decir bueno yo tengo una vivienda mucho mejor que lo que exige el DBHR estarían la C la B y la A en impacto la propuesta y esta propuesta nace de lo que hay en Europa no nace así arbitrariamente es decir se juntan todos los técnicos y dicen bueno pues en vista de lo que hay no podemos pedir mucho no podemos pedir poco pues vamos a poner aquí la exigencia entonces si os acordáis Austria estaba en el 43 estaría por aquí y por aquí y por aquí se fija más o menos lo que sería la nueva construcción por debajo lo menos bueno y por encima las clases superiores en este caso salimos bastante mal parados porque nuestra prestación está aquí es decir lo que cumpliera el DBHR si se impusiera este sistema de clases seríamos F y lo que ya está construido no os digo la Z quedaría si vamos bajando en escalones de 4 esto puede que se modifique porque esto es un borrador que es con lo que se empieza a trabajar pero no creo que cambie muchísimo porque es que hacia donde se tiene si no se ponen unas normas exigentes o buenas no cambian las cosas cambian solo cuando hay unas exigencias entonces a lo mejor lo que se hace sencillamente esto no es de obligado cumplimiento es una norma o sea un esquema de clasificación acústica es que uno puede decir bueno pues en este esquema yo caigo aquí pues no tengo por qué cumplir ni tengo por qué ser todas viviendas C ni A ni nada para ruido ambiental o para aislamiento de fachada lo que propone la norma es el mismo parámetro que nosotros el de 2 metros NTA y nosotros más o menos teniendo en cuenta estoy poniendo una hipótesis en el caso de que el LD fuera de 60 dB más o menos nos caeríamos ahí que es razonable es decir bueno pues todo lo que está ya construido por debajo y todo lo que quede construir con margen de mejora el mínimo en torno al C entonces bueno pues no saldríamos demasiado mal parados si se imponen estas cifras aunque ellos no lo hacen al LD sino al LD pero bueno más o menos lo mismo y se introduce como he comentado exigencias al ruido de instalaciones los parámetros que se regulan son el LEC o el L máximo en ponderación FAST y dependiendo del tipo de fuente de ruido si es más estacionaria o tiene ruidos más de pico pues se limita el máximo o un LEC nosotros esto no lo tenemos luego no puedo poner circulito porque en el DBHR esto no existe pero estará esto seguro que va a estar cuando haya un esquema de creación acústica sea cuando sea porque es importantísimo de hecho es una de las fuentes de ruido que más nos molestan los baños todas las conducciones que ha contado Teresa pues hay ascensores puertas todo esto hay que limitarlo bueno para sacar esto adelante evidentemente esto es como un que lejos me queda un esquema de clasificación acústica de edificios tenemos que adoptar estrategias tenemos que tener amigos políticos amigos científicos amigos técnicos todo ¿quiénes son nuestros aliados naturales? como digo yo pues nuestros aliados son todos aquellos que trabajan ya sea desde la legislación o desde la investigación o desde la ejecución en el cumplimiento de este horizonte en el que tengamos edificios con consumo de energía prácticamente nulo ¿por qué? porque como también ha comentado antes Teresa evidentemente las prestaciones térmicas o la posibilidad de una rehabilitación o de un diseño de una vivienda teniendo en cuenta sus prestaciones térmicas tiene que ser aprovechado también para cumplir y mejorar en lo posible las prestaciones acústicas no deben caminar separados entonces es importante que nos comuniquemos y aunque pueda parecer un poco extraño a la palabra que hagamos lobbying y digamos es que este tema como he empezado la charla es importante porque no afecta al bolsillo pero afecta a la salud entonces debemos trabajar con ellos lo ideal sería que en las propuestas de proyectos que nos hagan esté contemplada la acústica como una parte importante y no solamente la eficiencia energética luego otro de nuestros aliados naturales porque son acústicos es todo el tema del ruido ambiental es decir toda la gente que trabaja en el entorno del ruido ambiental debería también conocer el problema del ruido en las viviendas de hecho el ruido ambiental afecta muchísimo al ruido en las viviendas serían nuestros compañeros de viaje naturales gente con la que tenemos que trabajar cuando haya una una propuesta de subvenciones para mejorar una vivienda pues que además se por decir se diera más puntos si esa propuesta lleva incluida una mejora acústica y no solamente una mejora orientada a la eficiencia energética por ejemplo es decir hasta ahora todo el punto de mira está pensado en el aislamiento térmico todo está pensado hay directivas internacionales pensadas en el cambio climático pensando en el coste energético y como un compañero nuestro europeo ponía y me ha prestado la diapo somos los calimeros es decir la acústica en la edificación somos los calimeros y los más ignorados y nadie se acuerda de nosotros ni cuando hay propuestas ni vas a los al horizonte 2020 o vas al FP7 y la acústica en la edificación no existe en ningún sitio y casi no existe ni en la edificación ni nada entonces bueno pues hay que intentar hacerse ver hay que intentar hacerse notar para que bueno pues en sucesivas llamadas vaya apareciendo la importancia o por lo menos como colateral igual que en el informe de inspección es voluntario que cuando se hagan propuestas de proyectos diga bueno y si además incluye cosas de acústica pues un tic más un plus más un algo que nos haga poco a poco ser importante es lo que digo oye como enfocarlo pues yo creo que es trabajo de todos el conseguir esto y bueno pues un poco para ir rematando y cerrando la charla por no ser demasiado aburrido porque hablar de normativa es muy difícil no es nada emocionante ni divertido en general bueno pues yo querría transmitir que el problema del ruido en la edificación es de las mismas dimensiones o es tan importante como la eficiencia energética aunque no nos lo creamos o sea porque una toca al bolsillo o a la sostenibilidad o a la ecología y la otra nos toca a nuestro día a día vuelvo a insistir el producto en el que más dinero gastamos en nuestra vida es nuestra vivienda y posiblemente el sitio donde más tiempo pasamos en nuestra vida es nuestra vivienda pero bueno pues nos olvidamos de que muchas veces en nuestra vivienda no estamos cómodos sería muy bueno si pudiéramos hablar en Europa al menos ya en el mucho más largo plazo el mismo idioma en cuanto a parámetros primero para los fabricantes de materiales para el consumidor el consumidor que viaja y se va a comprar una vivienda dice tú compras un lavavajillas y enseguida miramos si sabes lo que consume ¿no? pues cuando vas a comprar una vivienda si vas a Francia o vas a Rumanía deberíamos tener esa capacidad de entender lo que estamos comprando igualmente ¿no? los productores los constructores sería mucho más sencillo y bueno tenemos que sumarnos al carro de otras corrientes bueno que han tenido más incidencia o que en este momento están más subvencionadas promocionadas o porque son importantes no cabe ninguna duda e intentar trabajar en común con ellos desde nuestro pequeño mundo intentamos hablar del tratamiento holístico como un todo del edificio y ahí va prestaciones acústicas y térmicas deberían ir de la mano recomendad a los que estéis aquí que os dediquéis a la medida del aislamiento que en la medida de lo posible si podéis midáis por debajo de 50 hercios siempre y vayáis guardando una base de datos con medidas por debajo de 50 hercios porque esto va a venir y es importantísimo y en mis sueños ¿cuál sería lo ideal? pues lo ideal sería que igual que tenemos un esquema de clasificación energética para viviendas lo pudiéramos tener acústico vayamos siguiendo su camino vamos muy por detrás pero por qué no a lo mejor en un horizonte de 10 años en el mejor de los casos a lo mejor es mucho más tiempo pero en algún momento hay que empezar a caminar para que ocurra igual ocurre en el 2030 pero si nadie pone las bases para que esto ocurra no va a ocurrir y ya para terminar entiendo que casi todos o muchos de los que estáis aquí tenéis interés por la acústica si no, no estaríais entonces llamar a cada uno a la responsabilidad como técnico científico legislador empresario para que esto sea posible y en algún momento pues lo veamos y nada más estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta futura actual que podáis tener Salud